Hey que tal, aquí estamos con un nuevo video para el canal y hoy estamos con War Thunder Bueno, primero... Lo primero les voy a bajar un poco el volumen del juego porque si no... Ya, ahora si que lo deberían escuchar bien Incluso se los voy a bajar un poco más Es que no lo tenía calibrado pero bueno Y estamos de nuevo con War Thunder Estamos con este avión que ya se acuerdan tengo misiles ahora Y bueno, solo luchar un rato porque sí Me tocó en este mapa, creo que es nuevo o semi nuevo Porque sé que hubo una actualización que añadía un par de aviones Varios tanques y muchos mapas nuevos, pero muchos, creo Y creo que sí he jugado en este pero suele salir poco en realidad Ya, y el objetivo de hoy día es destruir todos estos tanques A ver, si no me acuerdo con este botón Tira un misil Ya, ya me acuerdo Y tengo una bomba también Y... bomba afuera Y nos vamos de acá antes de que nos den ¿No le di? Ah, no le di Bueno A ver, a ver, sí, sí Por favor, déjense de dispararme No me gusta que me disparen Casi choco, casi choco Wow Aquí los árboles Bueno, al menos no choqué con el árbol Es una muerte un poco magnífica Que te partan un ala de una bala Que chocar con un árbol Y yo como Eh, eh, no choqué con el árbol Y pan Ahí estuviera Bueno, solo queda ir a vengarme ¿No? Yo creo Vamos Ahí está ¿Quién fue el Que me mató? No aparece Bueno Eh, voy a ir a luchar contra 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 él Ah, ahí está el que me mató ya Pero no, no, no sé No sé Creo que no voy a ir a luchar contra él Si no que me voy a mantener aquí A ver Este de aquí Está luchando contra uno de mis compañeros Que de hecho lo hundió Pero si voy por arriba Tengo un golpe perfecto Así que voy a ver si puedo destruirlo O al menos dejarlo bien dañado Sin que se dé cuenta de que lo estoy atacando No me ve Lo tengo perfecto Lo tengo perfecto Vamos Lo destruí Perfecto Esa fue buena Y ahí un bueno Un auto enemigo Ey, pero destruyete Ok, por alguna extraña razón Sigo Volando El único problema Es que no puedo volar Más Muy bien Así que voy a ver Si me voy a aterrizar Perdí un trozo de ala Y sigo volando Vaya avión A ver Mapa Mapa ¿Dónde está mi aeropuerto? Por allá atrás Bueno Al aeropuerto Y a ver si de paso Le logro dar a este Aunque no sea ahora mismo Muy Así Lo tengo perfecto Para darle Un par de golpes Solo un par de golpes Antes de que me destruyan a mi Porque yo me escapo Y me voy Al aeropuerto Tengo las ruedas Al menos no perdí las ruedas ¿Cierto? No, no las perdí Genial Voy a volver a subir las ruedas Voy a bajar al 50 Por ahí Mis motores Porque Aquí debería estar Sí, aquí está Ya, ruedas A la velocidad cero Vamos, ruedas Bajen, bajen, bajen Por favor Frena 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 Voy a aterrizar A 400 km por hora No sé si sea Una muy buena velocidad Nunca he aterrizado Tan rápido Vamos, vamos, vamos No, no, no No tan fuerte A ver Voy a Dar media vuelta Se me olvidó poner Los flaps de aterrizaje Tiene que haber sido eso Seguro Se me pusieron automáticamente No No Parados por ahora Ya, ahora sí Flaps de aterrizaje Es que los flaps de aterrizaje Son lo que frenan Ok Con los flaps de aterrizaje No voy a poder aterrizar Vamos Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta No puede ser No puede ser Pero si mira Si aterricé Si el avión está entero Todavía debería poder volar Ah En dos minutos tengo mi avión Nada Prefiero Ir a volar con otro avión Pero O no que está aterrizado Eso debería después lo arreglar Y vuela O no Yo estoy seguro Que después de eso Lo pueden arreglar Y vuela Aunque le falte la cola Las dos alas Y el motor seguramente vuela Son unos tramposos No son realistas Ese avión hubiera volado Miren aquí hay alguien Y si lo destruyo Hay fuego amigo Así que A mí me dan Me quitan puntos y dinero Pero si le hago ahora ahí Ta 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 Hoy sería tan genial No Cuidado que lo choco Ya A ver Vamos a ir a luchar Ah Pero si tú eres El que me mataste Que estás solo No parece que tengas Aliados cerca Está ocupado Mirando al suelo No debería verme Aunque ese de ahí Ya está haciendo Lo que yo quería hacer Voy a ver si yo le puedo dar Ah Me quitó la quinta Bueno ahora Solo me queda Destruir este de acá Entonces Listo Un Hit crítico El problema De este avión Es que se le sobrecalientan Demasiado rápido Las ametralladoras Y eso es malo A ver Ahora contra ti Miren Ven Ya se le sobrecalentaron Unas ametralladoras Pero lo destruí Segundo avión Que destruyo En la partida Y tengo un Spitfire Persiguiendome Y ya lo destruyeron No tengo daños graves Excepto Un par de hoyos En el fuselaje Que por alguna extraña razón Está bulleado Y puedo ver a través O sea Puedo ver El mapa Desde el hoyo En mi fuselaje Miren Ven el hoyo En mi fuselaje Puedo ver el mapa A través del hoyo En mi fuselaje Ok Eso es raro Ah Miren Y aquí está este Si lo mato Me dan una bonificación Así que Yo no pido dos palabras Lo tengo justo arriba Esta es la mejor forma De atacar un avión Y me vio Voy lentísimo Creo que estoy en problemas ¿Cómo se hace? Ah Ahí está Me está persiguiendo Por la espalda No voy a dejar ¿Qué es eso? A ver si logro esperar A que venga Alguien a ayudarme Wow Que choco Que choco de nuevo A ver Ahí está Parece que Abandonó mi No Sigue intentando Destruirme Y lográndolo Pero si tiene El mismo avión Que yo Bueno Solo queda ir A bombardear Los tanques enemigos Que se supone Que es lo que Debería haber hecho Desde el principio Pero bueno Si quiero ganar Tengo que bombardear Los tanques A ver ¿Dónde están? Están directamente Hacia donde Me dirijo Genial ¿Puedo ir a silla? A ver Tengo aquí Dos bombas Y dos bombas Se supone que están abajo Mientras voy Bueno Siempre puedo poner La cámara Del personaje Y la del artillero Aunque voy a quedarme Así Nunca se sabe Cuando te vienen A atacar Y cuando tú Vas a atacar A alguien Siendo que se supone Que no deberías A salir A ver Si le doy Por favor Dale 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 No le di Bueno No importa Yo voy ahí A bombardear Sus tanques A ver Si logro Destruir Unos cuantos Más encima Que vamos Perdiendo Nos acercamos Más al suelo Y Ah miren Trabajo de equipo Pues genial Trabajé en equipo No le di a ninguno En serio Moré ¿Cómo no le di? ¿Pero cómo es que no le di? Wow Nunca había perdido Un trozo de cola Del timón de cola Parece que ahora va Por Ahora no Ahora va relativamente Peor que antes Solo un poco peor No es que no vuele Ni nada Es solo que no avanza Nada más Bueno pues Perdí Este avión Ay Miren Aquí tengo Armas secundarias No me acordaba de esto Lo investigué Y nunca lo llegué a probar Entonces ¿Lo puedo usar como caza? Parece que sí Bueno Parece que ese avión De ahí Le está dando problemas A mi equipo Vamos a ver Si podemos Ayudar ¿Cómo es que no me estoy acercando? ¿Eh? ¿Para caidistas? ¡Pium! Normalmente Eso los habría matado Y seguramente Destruido la helice de mi avión Pero bueno A ver si puedo usar A ver si puedo usar este avión Como caza No creo que sea buena idea Pero bueno Quizás Ok ya lo destruyeron Pero Quizás sirve como caza Supongo que para luchar Contra otros Bombarderos enemigos Sí que podría Sí que podría Es suficientemente Afil para eso Pero No sé si para otros Cazas enemigos A menos que no me vean Y los tenga en una posición Perfecta A ver Vamos Vamos Perdimos Sí perdimos Bueno A veces se pierde A veces se gana Lo único que me delata Es que ese avión Que estrellé Contra la pista De aterrizaje Estoy seguro Que podía seguir volando Deberían haberme dejado Que siga volando O no Díganme en los comentarios Si ¿Eh? Bueno No sé qué es esto Díganme en los comentarios Si creen que ese avión Debería haber seguido Volando Yo creo que sí Y aquí Vamos a poner otra batalla Espero que se apure Y bueno Decirles también Que este video No lo van a ver El mismo día que subí Y varios otros Porque No tengo tiempo O muy pocas veces Tengo tiempo Entonces ahí Aprovecho de grabar varios Y los dejo puestos Para después Y esperemos Que esto se apure Mientras tanto Vemos el árbol De búsqueda Hmm ¿Qué podemos usar? Interesante Ah ya entramos Genial Genial Y esta va a ser La última batalla Después Bueno Se va a acabar el video Mientras tanto Pedirles que compartan el video Suscríbanse Y activen la campanita Comenten también Se agradecería bastante Y dejen un like Porque también Porque sí Porque me gusta Que dejen like Veamos Ah miren Puedo Ya recuerdan No sé si recuerdan Este barco Uy Está medio oscuro La pantalla Pero bueno No sé si recuerdan Este barco Que es buenísimo Y voy a poner ¿Con qué se ponía? ¿Con F? ¿Con R? ¿Con U? ¿Con E? ¿E? ¿No? Eh Con uno de estos botones Me acuerdo que con uno de estos botones Podía Poner a que quiero que Aquí está Este de acá Sí Y ahí está Poner a que dispare El cañón de atrás Que dispare siempre automáticamente Lo puse a barcos Y aviones enemigos Para que me defiendan ¿Ya me están dando? ¿En serio? ¡Muere! A ver ¿Qué? 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 Ese tiene un gran cañón Tengo que salir de acá Antes de que pase eso Y más encima Este se llevó la kill Bueno Perdí No le puedo hacer nada No puede ser Nunca puedo usar ese Que me gusta tanto Cinco A ver Apunté con la frillería A Ahí No Ahí no Eh Cinco Sale Necesito apuntar ¿Dónde? Miren Aquí Vamos Tú Ey Apunta Vamos Ah Ya se hundió Con razón Con razón No le hacía daño Ya estaba hundido Voy a ver Pu 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 Dice que si le quiero dar Un barco Tengo que apuntar Hacia allá No sé ¿Por qué me tinca Que eso está Mal hecho? A ver A este lo puedo torpedear Perfecto Si me acerco bien Vamos Seis Y Torpedo Torpedo Por favor Vayan recto Tiré los torpedos No creo que le dé cierto A ver si le doy Si le hubiera dado Lo hubiera destruido Bueno Voy a intentar Hacer la misma jugada Ya que ese barco Se ve tan bueno Que Seguramente Siga ahí A ver No sé si al final Lo destruyó Yo voy a dejar Una nube De humo Ahí Por apoyo Al equipo Siempre es bueno Apoyar al equipo ¿Dónde está el punto? ¡Eh! Que chocas Casi choca Conmigo Seguramente Se nos sacó El permiso De manejar De barco Ok Me tinca Que no es buena idea Ir ahí Wow Eh ¿Moré? Vamos a ver Listo Lo destruí Tú No Me dispares No Me dispares Húndete Eso Listo Lundí Ok Eh Cinco Puedo disparar acá Disparen ahí Por favor Wow Creo que no debí Meterme ahí Porque me tinca Que hay un poco Cantidad gigantesca De barcos enemigos ¿Me puedo tomar El bombardero? Perfecto Tomo un bombardero Entonces Vamos ¿Cuántas bombas Tengo? Tres ¿Qué bombardero es este? Tengo un par De ametralladoras Sé que por ahí Está llenísimo De barcos enemigos No sería buena idea Meterme ahí Hundí un par de barcos En esta batalla Nada mal Ok ¿A quién? ¿Ese de ahí? No hay un Bote de torpedos Esos son fáciles De hundir Ahí hay una Justo Al lado de todos Sus amigos Que me van a disparar Está muy lleno de casas Dime que ese casa No va por mí No Ya Ese subchaser Es un avión gigante Sería Genial Si le doy Una bomba Para ti Bomba para ti Y Un estampamiento Bueno Al menos Lo destruí Y aquí estoy viendo Ah Me estoy viendo A mí Bien Este Este barco Lo he visto un montón Me parece que es bastante bueno Tiene muchas ametralladoras Y cañones Buenos Bueno Bueno Por aquí va a ir terminando el episodio de hoy Como siempre Suscríbanse Y activen la campanita Compartan el video Y déjen like Comenten por favor Y hasta la próxima Chao chao